Tras el evento de San Valentín de Fate Grand Order NA, basado para waifus de Fate Grand Order, ahora llega el evento del Día Blanco, el cual es para Usmandos de Fate Grand Order. Este evento se llama Holy Grail Phantom Thief Amakusa Shiro and the Slaptic Museum. El evento dio inicio el 3 de marzo y se irá el 14 del mismo mes. Para poder jugarlo se necesita terminar el prólogo del juego, o sea, Fuyuki. Si nos conectamos entre el 3 y el 5 de marzo, obtendremos 10 Saint Cards. Y anunciar que en este evento, hasta el 21 de marzo, estará activo el quinto cuestionario de usuario, donde si responden a las preguntas que hacen, desde el link que encontrarán en la descripción de este video, podrán obtener 4 Zaman Tickets. Para que puedan reclamar esta recompensa, deben de dar al inicio de la encuesta la ID de su cuenta. Hablando sobre el evento, es un evento mucho más sencillo que el evento de San Valentín, ya que no habrá puntos, pero sí que será lo mismo en cuanto a farmear Free Quests, que se irán desbloqueando mientras avanzamos en la historia del evento. Los días que la historia se desbloqueará son los siguientes que aparecen en pantalla. Necesitaremos farmear los típicos 3 materiales del evento para poder comprar en la tienda del mismo. Las Crafts Sense las mostraré más adelante. Mientras dura el evento, tendremos como supports para las Free Quests, por parte del evento, a Zermans masculinos que estarán viendo en pantalla, los cuales se van a desbloquear cada día. Estos mismos van a rotar como supports según algunas fechas, los cuales estarán viendo en pantalla. Estos son los protagonistas de este evento. Asimismo, Amakusashiro tendrá 100% de aumento de daño, mientras que todos los demás Zermans masculinos reciben 50% de aumento de daño, y Jinkke recibe 30% de aumento. Estos Zermans masculinos se toman en cuenta para algunos que quizás no lo aparentan o están acompañados por un Zerman femenino como el caso de Dioskuri y Orion. Quienes sabemos que Dioskuri están conformados por Pollux y Castor, siendo Castor el Zerman masculino. Y para Orion, Orion es realmente el osito que acompaña a Artemisa. Luego tenemos Zermans femeninas, pero que tienen atributo male, como lo es Kama, Nobunaga Avenger, Tiara no Kagekijo, Kaenis, Kichihogen y Jinkke. Así como tomando en cuenta a los conocidos trapitos como Astolfo, Enkidu y Cavalier Deon. Pasando a las Craftsense del evento, tenemos el apartado de Caldea Boys, donde nos regalarán una tarjeta para canjear gratis una Craftsense del evento de la tienda del evento. Más bien en la tienda del evento. Estas Craftsense son las siguientes. Los efectos los verán en un link que les dejaré en la descripción de este video, ya que son muchas Craftsense, así que les dejaré el link para que puedan ver estos efectos que estas Craftsense aplican. Si nos conectamos entre el 7 de marzo y el 14 de marzo, sin interrumpir nuestra conexión diaria, tendremos un login bonus de 7 días, donde nos darán unas cartas de invitación que podremos canjear en la tienda del evento por Zaman Tickets, uno al día. Y el séptimo día reclamaremos un Command Code, el cual se llama Elegant Phantom Thief Hat, el cual remueve un buff de aumento de daño de Noble Phantoms a un enemigo, y si se llega a remover este efecto, va a disminuir la defensa contra ataques Buster en 10% durante 3 turnos a este mismo enemigo. En este mismo evento podremos conseguir una skin para Amakusashiro, esta la compramos en la tienda del evento por materiales del mismo evento. El banner de este evento es como ya habrán intuido, protagonizado por Amakusashiro, Servant 5 estrellas de clase Ruler. Y así como pasó en el banner de San Valentín con las Servants femeninas, en este caso todos los Servants masculinos permanentes tendrán Rate Up y rotarán según qué fechas, las cuales ven en pantalla. Además tendremos banner de Voyager después de Amakusashiro mientras dure el evento. En este mismo banner podrán conseguir cualquiera de las Crawford Scents que mostramos anteriormente, y que recuerden que al menos de forma gratuita pueden canjear una en la tienda del evento. Por esto les recomiendo que si van a tirar en el banner de algunos bandos, pues primero se esperen a ver qué Crawford Scents les toca, para quizás mejor plantearse en sacar otra gratis. Porque puede que alguna que ustedes querían sacar gratis les llegue a salir en el gacha, así que tomen en consideración esto. Y ya finalizando tendremos 3 nuevas Rain Cap Quests. Leonardo Da Vinci Caster mejora su segunda skill, dándose ahora un aumento de hasta 20% de daño Arts. Amakusashiro también mejora su segunda skill, ahora reduciendo en 1 la barra de cualquier Noble Phantoms enemigo, ya que antes era solo para 2 tipos de enemigos. Pero ahora será igual para un enemigo, pero no importará qué tipo de trait tenga. Reduce la resistencia a Buster de todos los enemigos durante 5 turnos, carga en 20% su barra de Noble Phantoms, esto aparte de lo que se puede regenerar en solo durante 5 turnos, y reduce su tiempo de espera de la skill bajando a 2 turnos menos. Jin Kei mejora su segunda skill igualmente, agregando daño contra enemigos rey durante 3 turnos, y se da un buff que se activa tras cumplir cierta condición durante 5 veces, y el efecto se va a los 3 turnos. La condición que se debe de cumplir es disminuir la defensa en 10% al enemigo que Jin Kei ataque con cartas quick, o sea la condición es atacar con cartas quick. Esta reducción dura 3 turnos, e incrementa hasta un máximo de 50% la generación de estrellas críticas por 3 turnos. Y este es el evento nuevo de Fire and Order NA. Ya fue el evento de las waifus, así que es el turno de los sus bandos. ¿A por quién tirarás en este evento? Te leo en los comentarios. Si te gusta el contenido que hago, únete a los miembros del canal donde podrás usar stickers personalizados para usarlos en comentarios de mis videos o en directos, los cuales hacemos para miembros del canal los martes por la tarde. Todos los días tenemos directos en Twitch, así que sígueme también en twitch.tv barra camin987 donde jugamos a juegos gacha o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Agradecer a los miembros del canal de YouTube y la gente que apoya los directos en Twitch, así como también los que hacemos de vez en cuando en YouTube. Si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un video nuevo. Deja tu like y comenta para que el video se comparta con más personas, y si lo compartes con tus amigos, me ayudas mucho más. Soy Cami, y hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!